Bienvenidos a un nuevo viaje a la industria de Eric Esto es dedicado para todos aquellos que fallecieron y faltan por fallecer El polaco les otorga un ratito mas de dolor Oye polaco, tírala tuya, tírala tuya polaco, tírala tuya, tírala tuya, Eric Tírala tuya, tírala tuya polaco, tírala tuya ya El que tengas una punto cuarenta, me importa tres puñates y me agarras la pateo Porque tengo una escopeta lírica que cuando explota, rimas te azotan y te cae en la bocota de agregao Presentao y asomao, me miras de lo que cula cuantas veces te ha pagao Yo soy el polaco y cada vez que canto mato, como Andrew Cunanan vengo eliminando patos Sagan de mi atmósfera, cual sera, el proximo que se morirá Y en tu invierno estan expuestos a mi personeto que culmina esqueletos Sobre este alcohol y no hago caso, hay raperos que no cantan y siempre han sido un fracaso Yo no paso tu funky viura, funky viura, tu y tu buggy downstar Cabaluchis son basura y oye cuate, que guacamole no te suba Luego estas llamando al mamameon te suba y voy a gritar uva cuando te claves Oye polaco, tírala tuya, tírala tuya polaco, tírala tuya, tírala tuya polaco, tírala tuya polaco, tírala tuya Cada vez es atacar a la taquinaki burlon, te rasca aquí encima si torno como el sol A lo que le dedico no le hago mención, tírala tuya, tírala tuya, tírala tuya Dime si te estiró lo dejará de asesorar como si fuera un peligro o no poder cantar Y como una estrella fugaz te borro de esta tierra Y a tu letra te doy lo que le queda Corre para tu casa para que tu padre te atienda Y así Tito aprenderás La gran diferencia de un hijo y un papá Ya Tito, las cuentas no están claras y si es por fama tengo muchas Con DJ Eri, represento a la industria Don't ride with me We got it going on De aquel ritmo, te haga perder el control Todos al suelo Cuando tiro un poco de lo nuevo Let's roll, check the bandolero Ponerse wicked, romper ticket para mi fusión Y observarme en traer acción Autorización porque no tengo control del flow Oh no, soy un psicópata Que te saca dando vueltas como un acróbata Si no te saludo es porque ya no soy hipócrita Toda clase de estilo Mendoza lo domina Así que ten mucho cuidado con lo que digas Come, come ride with me Yeah, bebe, yeah, bebe Come, come ride with me Come, come, ride with me Come on, come on